Buenos días a todos y agradeceros vuestra presencia hoy aquí con nosotros. En este caso pues vamos a presentar el tercer festival de flamenco y de zumba de Ainhoa Gutiérrez, que en este caso pues bueno, se trata de una escuela también de arte, en la que Ainhoa pues bueno, lleva tres años preparando este tipo de actuaciones y bueno, cuenta con más de casi 80 alumnas en este caso y bueno, van a interpretar una relación de actuaciones pues tanto de flamenco como de zumba, como de baile moderno y bueno, van a hacerlo aquí en este teatro que tenemos tan maravilloso, aquí en el Teatro al Aire Libre, alcalde Pedro Flores y aquí os esperamos a todos a que veáis este gran espectáculo. Lo primero que hay que remarcar es que a diferencia de los dos anteriores, este es en viernes, no en sábado. Sí, efectivamente, porque tenemos un verano bastante cargado de actuaciones y un día estupendo para poder celebrarlo el próximo viernes, como bien hemos dicho. Pues vamos con la profesora, con Ainhoa Gutiérrez. ¿Qué espectáculo nos has preparado para el próximo viernes? ¿Cómo va a ser este festival? Hola, buenos días. Este espectáculo va cargadito de flamenco y de baile moderno. Ocho de los bailes son de baile flamenco y dos de ellos baile moderno. Es un festival que pone colofón a todo un año de enseñanza, a todo un año de clases. ¿Cómo valoras este curso? ¿Cómo ha ido? Yo creo que es mi tercer festival y creo que es el más avanzado, el que más técnicas tiene y yo creo que va a sorprender mucho, porque este año hay mucho baile flamenco. ¿Es alumnado de Rute y Cuevas de San Marcos como en ediciones anteriores, mezcla las dos localidades? Y otra más, que sería Lagunilla. Este año es su primer año que viene y están muy nerviosas, pero seguro que lo hacen muy bien. Entonces, pues, entre Rute, Cuevas de San Marcos y Lagunilla vamos a completar un espectáculo super cargadito de baile. ¿Ochenta es el alumnado, alumna y alumnos que van a participar? ¿De qué edades? ¿Qué vamos a poder ver? Mi alumnado se trata de, a partir de tres añitos, hasta 75 años, que tiene la más grande, como yo digo, pero en este espectáculo solamente van a haber de tres añitos hasta 25. El grupo que tengo así de mis niñas grandes, como yo digo, no van a bailar. Por lo que podemos comprobar con las tres escuelas que hay en la localidad, en Rute hay afición al baile, pero adolecen a estos festivales y las clases en general, de que se impliquen más chicos. Siguen faltando de varones que se animen a dar el paso y se pongan a bailar. Este año, pues, creo que he tenido más que el año pasado. Somos tres chicos y un bebecito, pero somos cuatro, vamos bien. Cada año sumamos poco a poco. Bueno, pues, terminar con nuestra concejala de Cultura. La verdad que estamos viendo este escenario lleno todos los fines de semana y es una invitación a disfrutar de un festival, de una gala en un ambiente extraordinario. Pues sí, la verdad que invitar a todo el pueblo a que nos acompañe el próximo viernes, a las diez de la noche, porque Rute cuenta con una gran variedad de artistas, una gran variedad de bailarines y bailarinas y es una oportunidad muy bonita para que demuestren ese arte que tantos ruteños y ruteñas tienen y que, bueno, el momento en este, como digo, en este ciclo que hemos preparado de los veranos culturales de la villa, pues, demuestren ese arte y todo el pueblo tenga oportunidad de verlo. Como digo, el próximo viernes a las diez de la noche, aquí os esperamos a todos.